Centro Escola Rochavi, Teatro Rochavi, Baile Rochavi presenta Rochre, el musical Un amor de cuentos siempre imaginé Para los demás, no para mí Fuera de mi alcance, lo veía yo De repente algo sucedió Entonces me miró y me encantó Y ya no, no puedo negar Es amor Soy un creyente, ahora creo en el amor Yo esperaba que un galán llegara al fin Y en vez de un galán llegó algo mejor ¿Para qué negarlo? Siempre acaba mal Pero esta vez nos fue genial ¿Puedo decir algo? Ya creo en el amor Ya soy un creyente Y ya no, no puedo negar Ah, eh, 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 eh ¿Hahaha? ¿Hm? ¡Vamos a Trey! ¡Gracias! ¡Mi pita!